El grupo que está marcando la diferencia Fuerza, joven de la cumbia Hoy me arrepiento mujer ingrata de esa sobrevivención De haber caído en la trampa con tus promesas de amor De haber caído en la trampa con tus promesas de amor Con tus palabras y tus caricias me llenaste de pasión Nunca pensé que algún día me pagarás con traición Nunca pensé que algún día me pagarás con traición Son las rimas de amor que nublan a mis ojos Y nublan a mi vista sufriendo por tu amor Solo que los recuerdos quedaron en mi mente Y esas convivencias que nunca más volverán Vive la experiencia De un concepto que marca la diferencia Fuerza, joven de la cumbia Hoy me arrepiento mujer ingrata de esa sublime ilusión De haber caído en la trampa con tus promesas de amor De haber caído en la trampa con tus promesas de amor Con tus palabras y tus caricias me llenaste de pasión Nunca pensé que algún día me pagarás con traición Nunca pensé que algún día me pagarás con traición Son las rimas de amor que nublan a mis ojos Y nublan a mi vista sufriendo por tu amor Solo quedan recuerdos que van a mi mente Y esas convivencias que nunca más volverán El grupo que está marcando la diferencia Fuerza, joven de la cumbia Son lágrimas de amor Que nublan a mis ojos Y nublan a mi vista sufriendo por tu amor Solo quedan recuerdos que van a mi mente Y esas convivencias que nunca más volverán ¡Gracias! 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo